¡Hey muy buenas a todos! Bienvenidos a un nuevo video para el canal y al día de hoy les traigo una nueva plantilla que he utilizado en este FUT Champions que acaba de pasar este fin de semana y pues que cuesta 1.700.000 en Play y 1.600.000 en Xbox que con esta plantilla me quedé en oro 2, Pechea y el final el oro 1 y pues vamos a empezar que es una híbrida de la serie A con la Bundesliga y pues vamos a empezar con la defensa que se las voy a estar trayendo como la utilicé en en game ya después al final les mostraré como la utilizo para que tengan todos 10 de química y pues vamos a empezar que en portería tenemos a Hradeki If, de lateral derecho a Hakimi If, de central es a Konate If y a Mukiele Romperreglas y de lateral izquierdo a Alfonso Davies que pues a Mukiele Romperreglas lo quería utilizar de central para ver que tal iba porque pues es muy rápido y pues me ha gustado mucho, la defensa en general me ha gustado mucho, los dos laterales son muy rápidos y defienden también están muy bien, también están muy altos y están muy gordos, tienen buena fuerza para hacer laterales Hakimi y Davis y luego los dos centrales pues también son dos toros, están muy altos, muy fuertes, muy altos también y pues cuando tienen que robar el balón como están muy altos y al estirar la pata pues roban muchos balones y pues de Hradeki pues sí la verdad no me ha gustado mucho, en esa posición pondría mejor a Neuer pero pues ya no tenía monedas y pues por eso puse a este Hradeki rojo pero pues sí no me ha gustado mucho, mejor compren a Neuer si van a hacerse esta plantilla, Neuer si me ha parecido muchísimo mejor y luego de MCD sí vamos a tener aquí a Vidalia Alaba y de MCO a Mertens Romperreglas, un Romperreglas más que pues es un equipo con muchos Romperreglas, bueno tres y pues vamos a hablar aquí de Alaba que ya lo había utilizado de central y pues me ha gustado mucho de central y ahorita de MCD también me ha parecido bueno, tiene también buen pase para salir jugando y para meter pelotazos así que ese Alaba me ha parecido muy bueno, luego del otro lado tenemos a Vidal If que también acaba de salir esta semana y me salió un rojo y pues también este me ha sorprendido mucho porque me ha gustado mucho, no me ha parecido tampoco para nada lento, el 67 de ritmo yo creo que es un poquito falso porque sí no me ha parecido nada lento y pues en todo lo demás es muy bueno, es muy fuerte, defiende muy bien, cuando llega arriba tira muy fuerte y puede llegar a meter goles como lo vieron ahí que a mí me metió cuatro goles, luego también el pase pues no está mal, el regate pues a veces sí lo siento un poco tronco pero pues tampoco está tan mal el regate, así que este Vidal me ha gustado mucho, yo creo que con uno o dos ifs más que saque para que llegue a un poco más de 70 de ritmo ya se pondría una bestia este Vidal porque pues ya se me ha gustado mucho, no me ha parecido tampoco para nada lento pero pues sí me ha gustado mucho este Vidal, yo creo que sí es muy recomendable para utilizarlo en alguna plantilla de la serie A y pues vamos a hablar ahora ya de Mertens Romperreglas, que este es un jugador bastante caro y que pues tenía ganas de probar lo quería probar también en un equipo con el Chucky Lozano Sif, el de 85, pero pues ya en este equipo ya no me cabía el Chucky y pues vamos a hablar ya un poco de él, que pues me ha parecido muy bueno, en comparación con su carta normal que ya también se los había traído en otro equipo, pues sí me ha parecido muchísimo mejor, pues también vale medio millón más pero pues sí es muy bueno y este ya me ha gustado más su tiro si recuerdan en el episodio, en el video donde les trajo el Mertens normal decía que su tiro no me gustaba, que era muy malo, que también no lo sentía muy rápido pues en este sí, esto es lo que le arregla, el ritmo ya se siente un poco más rápido el tiro es muchísimo mejor que el normal y también en el regate pues sí lo he sentido, no lo he sentido mucha diferencia con el normal creo que se supone que tiene menos, pero pues no sigue regateando igual de bien y pues en el pase también es muy bueno, también a veces me metí muy buenos triangulazos y luego los tres de arriba, los tres delanteros o los bandas y el delantero era el Papu por derecha, el Insigne If por izquierda y del delantero Lukaku romperreglas, otro romperreglas y pues vamos a empezar hablando del Papu Gómez que pues en esta plantilla también les quería traer al Papu Gómez If el de 87, pero pues no se me alcanzó tampoco, ya no tenía monedas me dejé todas las monedas en Lukaku y Mertens y pues este Papu Gómez me ha gustado mucho también cuando me enfrentaba a él me daba mucho asco porque pues era muy bueno regateando, era muy rápido y me hacían muchos goles con él y pues ahorita que lo he probado pues sí he notado que es muy bueno es muy recomendable también este Papu por esas monedas que vale 15 mil monedas me costó a mí pues es muy bueno para tal vez utilizarlo no tanto en banda tal vez utilizarlo de MCO en el centro sería muchísimo mejor todavía porque es muy rápido para ser en banda pues como que siento que a veces como que sí le falta un poco no sé, para pelear ya contra laterales como Alfonso Davies contra Mendy pues sí, siento que sí le falla un poco el físico y un poco también el ritmo pero pues para utilizarlo en el centro yo creo que sería su mejor posición y pues sí me ha gustado mucho este Papu también tiene muy buen tiro, es muy rápido y regatea muy bien luego en el pase pues también me ha llegado a meter muy buenos pases y pues sí me ha gustado mucho este Papu Gómez es buenísimo, se lo recomendaría si no tienen muchas monedas o una serie A baratilla pues sí es muy bueno este Papu y luego del otro lado tenemos a Insignia Eve que pues también el equipo que les traje de la serie A hace unos días pues también había dicho que el Insignia normal no me había gustado y pues este Insignia Eve ya me ha parecido un poquito mejor ya lo he sentido un poquito más rápido ya lo he sentido que regatea mejor si el normal sentía que regateaba bien pues ya este sí siento que regatea un poquito mejor es muy muy ágil y pues regatea bastante bastante bien casi casi caminando regatea tiene más o menos como un regate como Neymar solo que pues no tiene la 5 de Filigranas pero pues sí me ha gustado mucho este Insignia y ya este sí mejora bastante su carta normal que su carta normal me ha parecido bastante mala luego también el tiro como les había dicho en la carta normal pues era muy malo su tiro pero pues ya con este también lo arregla bastante me ha metido muy buenos goles y pues bastantes también para estar en banda me metió casi 10 que pues está bastante bien y que también cuando llegaba con el portero pues casi no fallaba en los manos a manos era muy bueno su tiro y pues también regatea bastante bien el ritmo es muy rápido el pase también me ha gustado mucho también metían buenos pases y pues vamos a hablar ya del delantero de Lukaku romperreglas que pues este también era uno que quería probar porque pues cuando salió su carta y vi que le subieron el regate muchísimo si no me equivoco su carta normal de Lukaku tiene como 70 y algo no llega ni 80 de regate y en este ya tiene 88 de regate que pues le suben muchísimo y pues quería probar este Lukaku también que es un jugador que casi todos los fifas me gusta mucho porque es muy rápido muy alto es rápido, alto, fuerte y tiene muy buen tiro en todos los fifas y pues prácticamente en todos los fifas me gusta probarlo y pues en este fifa también es muy bueno me ha parecido bastante bien y luego con ese regate que le suben pues no he probado su carta normal pero pues en esta carta que tiene pues si le he sentido que regatea bien tampoco es como Insigne o Mertens o el Papu regateando pero pues si es bastante bueno para regatear para la altura y fuerza que tiene pues yo creo que si el regate pues está aceptable y pues también como les digo es muy fuerte cuando he tenido algunas ocasiones donde pues enfrentaba a centrales y pues también con el cuerpo que tiene apretando el L2 pues lo mandaba a volar también es muy rápido en ocasiones se nota que acelera bastante bastante bien y deja atrás muy bien a los centrales pero luego en otras ocasiones se siente un poco lento o tal vez es por lo tronco que si no se siente tampoco tan tan tronco pero pues tampoco como les digo no es un Insigne o no es un Mertens pero pues si este Lukaku me ha gustado mucho en unos días les estaré trayendo la review de Lukaku y de Mertens y pues bueno esta sería la plantilla como la utilizo in game y ahora les estaré dejando como la utilizo para que todos tengan los 10 de química que pues esta con Hradeki, Mukiele, Konatea, Alaba y Davis en la defensa y luego de mediocentros pues están Vidal, Lukaku y Mertens y arriba Insigne, Hakimi y El Papu y pues es una plantilla que me ha gustado mucho no he tenido tampoco tanta suerte para poder llegar a oro uno en este FUT Champions porque pues he tenido también muchos problemas con la conexión cuando me iba a poner a jugar pues iba asquerosísimo el internet y pues me tuve que jugar casi me tuve que jugar 21 partidos este domingo y pues si es muy cansado eso y pues terminas bastante cansado del FUT Champions y del FIFA y pues no logré llegar al oro uno pero pues es una plantilla que me ha gustado mucho jugadores muy buenos y pues bueno espero que les haya gustado si así no olviden darle like y no olviden suscribirse para más y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! Gracias por ver el video.